Listo, pues muy buenas noches, estamos, bueno, todavía vamos a esperar a que se conecten porque estamos cero personas, nos dice que todavía están, pero poco a poco se van a ir conectando las personas a esta transmisión que nos da mucho gusto, es nuestra segunda transmisión en esta plataforma, pues en Facebook y pues eso nos pone también nerviosas, nos da ilusión, en la primera la verdad es que nos fue bastante bien, tuvimos pues a un muy auditorio, a un gran auditorio, a un gran invitado y pues queremos seguir así, queremos seguir compartiendo con nuestra comunidad estas pláticas que creo que son en este tiempo pues como muy nutritivas para la comunidad, para los papás y para quienes se interesen en el tema de la inclusión, entonces pues les agradecemos mucho que estén aquí. Mi nombre es Margarita y también Cepine, nos acompaña Anne, estamos muy contentos de que estén aquí, de que sean bienvenidos a esta comunidad de padres de hijos con necesidades especiales y bueno pues también vamos a aprovechar para que esto llegue a más personas, tenemos nosotros un programa de radio que también lo vamos a estar llevando a cabo, de la mano es mejor, tenemos un espacio con radio pasión a quien agradecemos siempre la oportunidad y la difusión de estos temas importantes de inclusión y discapacidad y familia, entonces pues bueno, gracias por esta segunda transmisión en Facebook Live, en nuestro programa de la mano es mejor y pues vamos a empezar con este tema que anunciamos, que parecería un tema como muy exclusivo y como muy lejano para muchas personas, siento que el arte se ve como nosotros aquí y el arte enfrente, pero creo que también es una puerta pues como muy propicia para la inclusión y para el desarrollo de las habilidades pues de todas las personas y qué mejor que platicar con dos expertos que nos acompañan aquí, Karina y Genaro, amigos y compañeros pues casi de la vida de mi hija y de Tine también, hemos colaborado en varios proyectos y bueno pues yo nada más quisiera presentar a Karina que pues es terapeuta física y ocupacional de profesión con diversos estudios en neurodesarrollo e integración sensorial y también es cofundadora de Fundación Pasos y del proyecto Pasos a la Obra, el cual nos van a platicar en un momento y Genaro es realizador audiovisual, ¿verdad Genaro? Claro, sí. También ha participado en proyectos comunitarios, proyectos independientes que tienen que ver con medio ambiente, con inclusión, migración y también desde hace muchos años, casi desde el inicio, está en Fundación Pasos con Pasos a la Obra. Entonces, bueno, pues sean bienvenidos a este espacio, el suyo y pues queremos que nos cuenten cómo desde su experiencia, desde su vocación, pues llegaron a esta parte de que la inclusión y la diversidad y el arte se conjuntan y cómo es que también contribuye al desarrollo de las habilidades de las personas. Bienvenidos y a su espacio y su foro. Gracias por estar aquí. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Platicábamos recién con Genaro, que nos emociona mucho finalmente haber llegado a este espacio. Así que, bueno, más que nada muy agradecidos y muy contentos. Y bueno, para ir contando un poquito, Margarita, lo que me estás preguntando, me gustaría partir de mi relación con la infancia y la discapacidad, ¿no? Yo, como contabas, me recibí primero de fisioterapeuta y empecé a trabajar con niños justamente con daño cerebral y muchos de estos niños tenían daño cerebral severo. Trabajaba en ese momento en un instituto en Argentina, una institución pública, y tenía solamente media hora para poder trabajar con ellos. Y siempre me volvía una y otra vez la pregunta de qué pasa con estos niños fuera de este espacio de rehabilitación, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen con sus hermanos? ¿Qué hacen con la familia? Algunos no asistían a ninguna escuela. ¿Qué pasaba con el resto de la vida, no? Esto llevó a estudiar terapia ocupacional, que pues el enfoque es muy diferente porque la terapia ocupacional estudia las ocupaciones de las personas, ¿no? Y dentro de este marco de las ocupaciones, una de las ocupaciones más importantes en la infancia es el juego. Y entonces empecé a preguntarme, bueno, ¿qué pasaba con estos espacios de juego, no? Para los niños. Y acá me gustaría como pensar en los niños, ¿no? No necesito hacer esta diferencia de niños con discapacidad o sin discapacidad. ¿Qué pasa con el juego? ¿Qué pasa con este espacio lúdico? ¿Qué pasa con este espacio creativo, no? Porque hoy también vemos que en muchos programas escolares hay cada vez menos de estos espacios, ¿no? Cada vez queremos que los niños produzcan y escriban, ¿no? Y aprendan, te agustinan. Y se han reducido mucho los programas de arte, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Entonces, esto a mí me empezó a llamar mucho la atención. Me había pasado en algunas sesiones con respecto a la terapia, que a veces me dijeran, bueno, pero no trabajó nada, se la pasó jugando, ¿no? Como, ¿qué terapia es esa? Y realmente, pues, soy totalmente empática con las familias. Y durante muchos años yo también creí que lo más importante es aprovechar estos primeros años de vida para la rehabilitación, ¿no? Y sin duda lo es. Pero, ¿qué pasa con los otros espacios, no? Y qué pasa también con todos los nuevos conocimientos que tenemos de el impacto que tienen las actividades creativas en el desarrollo del cerebro, ¿no? ¿Qué pasa con los espacios de expresión de estos niños? Porque realmente nosotros hablamos de rehabilitación, pero en realidad en muchos casos queremos habilitar. No es que ellos tenían una función que perdieron, ¿no? Sino que queremos habilitar funciones y queremos que se adapten a un contexto y queremos que lo hagan como los demás. Pero sabemos que hoy también hablamos de neurodiversidad, ¿no? Y en esa neurodiversidad nos invita a pensar que también hay otros contextos y también hay otras formas de expresión, ¿no? Entonces, esto para mí empezó a ser como un tema ahí de estar presente, de estar presente. Y empecé como a meterme un poco más. Hay mucha literatura que habla sobre el juego, ¿no? Y sobre el juego como el escenario en el cual se aprende, en el cual se aprende la vida, ¿no? Desde los juegos de roles, desde los juegos, ¿no? Los niños pequeños juegan mucho a dar de comer, a que me cambien el pañal, ¿no? Es como que elaboran lo que va pasando en su vida a través del juego. Y el juego tiene diferentes etapas, diferentes niveles de desarrollo. El juego también nos habla de la edad madurativa, de los niños. Pero hemos como creado una sociedad en donde en general esta intención lúdica, esta intención como juguetona, ¿no? Como que parecería que no es tan importante, como que no hay tanto espacio, ¿no? Para eso, que todo tiene que ser con un objetivo, con un fin. Y a veces no nos damos cuenta de la importancia del proceso, ¿no? Y esto cuando tuve esta oportunidad de cofundar lo que es Fundación Pasos, dije, bueno, esta es la oportunidad para desarrollar como un programa, ¿no? Alrededor de esto. Y fueron como, pues, como muchas pequeñas experiencias, ¿no? De probar. Y una de las cosas que yo veía es que los talleres que nosotros dábamos a los chicos estaban tan buenos que tú querías estar adentro, no querías estar afuera, ¿no? Y eso me pareció que era como la herramienta para pensarlo abiertamente, ¿no? Como les decía al principio, siempre pensándolo en los niños, en las personas, ¿no? Y así es como se fueron dando, pues, diferentes como escenarios para reproducir este tipo de trabajo, ¿no? Que ahora les vamos a ir contando. Habíamos pensado también tocar un poquito por qué elegimos este nombre, ¿no? Para esta charla. Entonces, Gena, si quieres contar un poquito tú, que hablamos de estos espacios. Sí. Claro, claro, claro. Es importantísimo lo que comentas, Cari, porque una de las, digamos, facultades que vamos perdiendo al ir cumpliendo años y transformarnos en adultos es la pérdida del juego. Y la pérdida del juego como la posibilidad creativa de generar juegos. No de ajustarnos a una regla de juego de un partido de fútbol o de naipe, sino generar a partir de las condiciones y los elementos con los que contamos en una determinada ocasión, un suceso, un evento de juego. Y eso permite muchísimas interacciones que nos permiten acercarnos a lo que no está dentro del control, de lo esperado. En el caso, hay una posibilidad enorme de sorpresa y de que de ese mismo espacio aparezcan interrelaciones y propuestas absolutamente nuevas. Y eso es una de las cosas que nos permiten, justamente, generar procesos creativos nuevos. Y eso tiene que ver con lo que para mí fue el encuentro con mis primeras experiencias con los talleres de Pasos, precisamente para esta época, más o menos octubre, noviembre, fue 10 años atrás, el primer taller al que me invitaron Tomás Also Garay y Kari. Y justamente pensando en lo que fueron los primeros momentos, son los primeros momentos de quienes nos encontramos con la primera vez en este tipo de experiencias, ¿no? Uno está como con muchos temores a la hora de utilizar conceptos equivocados, acercamientos a personas que no conocemos, pero que además han estado, en general, en espacios que no han sido los de la educación regular, por ejemplo. Entonces uno llega con un montón de inquietudes. Y esta vez fue, yo me encargaba de hacer el registro fotográfico de todas las actividades, y en un momento la propuesta fue crear seres con distintos materiales, cartulinas, pinturas. Entonces los niños, las niñas que eran de preescolar, se iban armando sus propios disfraces, por así decirlo, pero al final del ejercicio sí se había transformado cada uno de ellos, después de unos cuentos que se le habían contado, digamos, en tigres, en leones y todo eso. Mi primera experiencia fue trabajar con Antonito, por llamarlo de una manera, un niñito de cinco años, y mientras yo con él nos estábamos haciendo los trajes, él quería ser un león, y con unas cartulinas hacíamos unos conitos que con más de 15 los pegaba, y yo le decía, oye, Antonito, mira cómo están quedando tus garras, y mira cómo está quedando tu melena, y mira esto, y mira aquello, y ves, 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 cuando dije por diez, es por exagerar, digamos, pero cuando me escuché decirme eso, me di cuenta que el niño estaba en un juego, que yo estaba jugando, pero él estaba teniendo una paciencia enorme conmigo, él estaba dejando de lado un montón de cosas que la noche anterior a mí me conflictuaban un poco, con las que yo quería ser muy cuidadoso, muy amoroso, muy correcto, y él las dejaba de lado porque comprendía muy bien que esta interrelación, este juego, estaba permitiéndonos otra cosa, y eso es lo que se permite en estos talleres, el encuentro. Y el encuentro es lo que va generando la posibilidad, más allá del desarrollo de habilidades, que es importantísimo, y la creación de obra, es poder generar un espacio de pertenencia, porque así como que me dijo que había y recién, de que en estos talleres la gente quiere participar, no solamente los niños, niñas, adolescentes, a quienes se dirige esa población, digamos, si quienes están apoyándonos, quienes están acompañando, bueno, con el resto de los profesionales que están en los espacios educativos, ¿verdad?, si se entusiasman, si quieren ser parte de esa experiencia, y no es una experiencia motivadora a partir del entretenimiento, porque ocurren cosas muy importantes a nivel profundo, que tienen que ver con cuestiones muy humanas, con cuestiones de sensibilidad, con encontrarnos con otras personas en una circunstancia nueva. Y cuando esos procesos se pueden sostener en el tiempo, se dan procesos de pertenencia y de identidad, y cada uno de estos procesos es único, quizás hasta irrepetible, por más que nosotros vamos con una propuesta en distintas circunstancias, en distintos espacios, cada una de estas propuestas es realmente una exploración, un nuevo territorio, un encuentro nuevo de cuerpos, por esto que estábamos contando también de las circunstancias en las que nos encontramos ahora, de virtualidad y todo eso, retomaremos en algún momento más adelante la importancia del encuentro, de los cuerpos y del contacto, ¿verdad? Pero esto lo quería relacionar con otro tema, que es el de las barreras. Justamente yo quisiera como que me tengan paciencia en este punto de compartir experiencias, porque tiene que ver con lo vivido, y eso de alguna manera se transmite, ¿no? Entonces llegamos una vez a Zacatecas con el equipo de Pasos, eran varios talleres de artes plásticas, de medios audiovisuales, de danza, de teatro, y llegamos a una escuela de educación regular, que iba a ser visitada por los chicos de UNDIF, era creo de chicos ya de grandes, como de 10 años por ahí, y mientras esperamos a las 9 de la mañana, el calor tremendo de Zacatecas, el sol, estaban todos los niños en las aulas, y había un solo niño que daba vueltas en círculo solo en el patio. Y nosotros pensamos, ¿qué es? ¿qué será? Pero estaba ahí, como en un rincón del edificio, ¿no? Y resultó que, bueno, nos preguntó, pero bueno, vaya a ser circunstancias internas, no sabíamos, pero resultó que él estuvo participando en estos talleres en los que teníamos justamente la experiencia, la estrategia de inclusión, que era generar actividades con chicos de escuelas de educación regular y de educación especial. Cuando terminamos las primeras actividades, es una jornada que dura toda la mañana, fue la hora de la comida, ya muchos estaban súper inquietos, querían ir a comer y que el hambre y sus tortas, y se fueron todos corriendo, pero se quedó este chico con cuatro chicos más, que eran de las dos escuelas, y él había armado con muñequitos hechos de plastilina, un escenario impresionante, había generado un montón de personajes y había armado un set de filmación de stop motion. Tenía uno que sacaba la foto, otro que acomodaba los muñequitos y de golpe, quien estaba solo y que para nosotros era una incertidumbre de todo lo que ocurría ahí, fue quien planteó un juego, quien planteó una propuesta, quien tuvo un acercamiento que hasta esos momentos para nosotros fue una sorpresa, ¿no? Entonces, sí pensar en esta cuestión de la accesibilidad, de cómo logramos que estos espacios permitan utilizar las herramientas y los elementos y los materiales que sean, pero adecuándolos a las necesidades y disposiciones y propuestas de quienes participen en esos talleres. No solamente ajustarlos a estos desafíos, a generar habilidades, para aprender a pintar, mejor veamos cómo quiere pintar. Esa es la forma de nosotros encontrarmos con ese real ser interior que permite, que se quiere expresar y es esa una de las labores que abordaremos más adelante de quienes trabajamos en estos talleres. Encontrar esa voluntad, esa posibilidad expresiva en cada uno de los participantes. Genaro, Cari, a mí me gustaría irme a lo mejor un paso atrás para aquellos, nosotros como PINE hemos tenido el gusto de trabajar en algunos talleres con ustedes y hemos visto justo esto que está diciendo Genaro, hemos visto la evolución en los niños, en el disfrute, en el ver ese poder de creación que tienen ante las actividades que ustedes les ponen. Pero díganos un paso atrás para aquellos, a lo mejor que nos escuchan, que nos están también escuchando por primera vez. PINE, pues somos una comunidad de padres, de padres de hijos con necesidades especiales. Y en esta comunidad tan diversa hay muchos intereses diversos. Y a veces como padre es muy complicado priorizar todas las áreas que tenemos que atender, las áreas terapéuticas, las áreas médicas. Entonces, a mí me gustaría, o sea, cómo dar esta retroalimentación, estas recomendaciones para que nosotros como padres demos un espacio a la creación y al arte, a través de estos talleres que ustedes dicen, pero sabiendo que es prioritario, o sea, qué tanto les aporta a nuestros hijos, que son cosas que se van a capitalizar más adelante y son fundamentales, ¿no? Y de verdad a veces es muy difícil en la lista de 100 cosas que tenemos que atender, acomodarlas todas. Entonces, ¿cuáles serían sus recomendaciones para esos papás que están justo en este momento de decidir, ¿no? Estamos luchando entre alguna terapia que nos dicen que es muy importante o saber que nuestro hijo tiene, pues, este gran gusto por la música o por la pintura, ¿no? Yo sé que tiene mucho detrás entrar a estos temas y me gustaría que nos explicaran un poquito de eso. Y un poco adicionando a lo que dice Anne, que es por la parte de los papás con necesidades especiales, también me surge la idea de cómo, y también lo explicó Genaro, es este encuentro de los niños sin discapacidad que pueden llegar a esa interacción que difícilmente, porque todavía no logramos esta inclusión en las aulas, es como un espacio propicio para entrar a través de sus talleres, ¿no? O de estas propuestas que ustedes tienen. Esta parte de inclusión, tal cual, en el encuentro y en la eliminación de estas barreras. O sea, que para los dos padres con y sin discapacidad tengan sus hijas. Bueno, se me ocurren, tengo que ordenar mis ideas, porque se me ocurren muchas vías desde donde abordar lo que preguntan, ¿no? También depende mucho de qué discapacidad estemos hablando, ¿no? No es lo mismo un niño dentro de un espectro del autismo, un niño con síndrome de Down, un niño con parálisis cerebral, un niño que tiene un cierto lenguaje, no es lo mismo, ¿no? Y entre las preguntas de los papás, tenemos la pregunta de tu sugerencia a discapacidades múltiples. Entonces, ahora lo que acabas de mencionar, sumemos también. Exacto. Yo creo que una cosa como muy importante que propone en general el arte es que no hay códigos preestablecidos. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo te digo A, no estoy esperando que tú me digas B, ¿no? Yo digo A y veo qué pasa, ¿sí? No hay en la pintura, en la expresión artística, en el teatro, no es ese el objetivo. Entonces, eso hace a un universo como mucho más noble para poder pensar en un todos, ¿no? Porque no hay una expectativa de, no sé, resolver una cuenta temática, no hay una expectativa de eso, ¿no? Entonces, eso hace que toda intención expresiva sea válida y tenga un valor. Lo que no significa que todos nos vayamos a convertir en artistas, pero sí todos podemos hacer uso de estos lenguajes expresivos. Esto me parece que en el aspecto de lo subjetivo de la persona tiene un valor enorme, porque son pocos de los espacios donde se les pide que simplemente salgan, ¿no? Y nosotros estar apoyando para ver qué va a salir, ¿no? Por otro lado, ya hoy en día con el avance de las neurociencias, hay como muchos estudios de, por ejemplo, el impacto específico que tiene la música en el desarrollo del cerebro, ¿no? No estar nada más escuchando música, sino estar intentando hacer un ritmo, intentando golpear un instrumento. Y la música es una comunicación, ¿no? Lo que justamente tienen las artes es que en general son una comunicación. Y hemos visto muchos casos de niños que empiezan a fluir en esta comunicación. Hay un, bueno, había un médico psiquiatra, pido-psiquiatra muy reconocido, el doctor Greenspan, y decía que uno tiene que entrar en el universo del niño para de ahí tratar de jalarlo al nuestro. Y nosotros, desde la rehabilitación siempre, bueno, ahora ya no tanto, ya ha ido cambiando, pero la rehabilitación como más así dura, busca siempre que el otro se adapte, ¿no? al contexto. Y el arte tiene esta capacidad de recrear, de recrear estos gestos, ¿no? De hacer que un gesto que pueda parecer una estereotipia dentro de un contexto de una obra teatral sea un gesto muy bello, ¿no? Entonces, creo que son muchas líneas las que se pueden desarrollar para entender por qué esto es importante. Desde la parte subjetiva de la persona, el crecimiento de la persona, el que la persona sienta que puede estar expresando algo, a todos nos pasa, ¿no? Hacemos algo, un dibujito, y es, ah, me salió bien, ¿no? Y es como, hay algo ahí que se juega en esa expresión muy personal y muy satisfactorio, ¿no? O bailé y me salió un paso, o canté, ¿no? La canción. Entonces, es muy relevante lo que dices que más allá de un gusto, esto está teniendo un beneficio a nivel neurológico, ¿no? Y me parece que eso es un parteaguas en la toma de decisiones como papá, ¿no? Que sepas que está teniendo claramente un beneficio en tu hijo. Sí, porque muchas veces los papás creen que ahí hay una pérdida de tiempo, ¿no? Como este ejemplo que decía de, se la pasó jugando, ¿no? Y en realidad, lo que vemos hoy es que en esos juegos, en esos espacios expresivos, suceden muchas cosas que luego se pueden contextualizar de esta manera, ¿no? Si un niño se siente reconocido por algo que puede expresar, probablemente tenga más ganas de intentar comunicarse, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todas estas cosas que vemos hoy sobre este impacto que tienen algunos espacios específicos en el desarrollo del sistema nervioso, porque ¿qué es lo que hace esto? Da más posibilidades de mapas neuronales, ¿no? De más conexiones, ¿no? Vuelvo al ejemplo de la música, porque la música es una de las formas donde más áreas cerebrales se conectan, ¿no? Si yo estoy tocando, está el área motora, si tengo la capacidad de ver, está la parte visual, si no, la parte auditiva, está el ritmo, está la vibración, ¿no? Entonces, son muchas zonas del cerebro conectándose para esa actividad, ¿no? Entonces, hay una parte de neurociencias, definitivamente, pero pasan muchas otras cosas más, ¿no? En este tipo de espacios, desde la interacción, y vuelvo otra vez con esta palabra de la subjetividad, porque se me hace como muy importante. Yo recuerdo también que me llamaba mucho la atención, no sé si a ustedes les habrá pasado como mamás, que de repente les entregaban a las mamás que los trabajos del niño, ¿no? Y me acuerdo mucho de una mamá que me decía, yo miraba todo eso y sabía que no lo había hecho mi hijo, ¿no? Como, pues, está todo muy bonito, pero pues yo sabía que no iba a ser bueno, si a ustedes no hace eso. Y entonces, digo, creo que hay un, no es como una crítica nada más, o sea, creo que es muy respetable que se intente, pues, también desde ese contexto, todos llevan su carpetita, pues, también él lleva su carpetita. Pero creo que también es importante buscar otras cosas, ¿no? Donde realmente sea él, ¿no? Donde quizás en vez de esa casita perfecta, hay unos rayones y unas manchas, y aprendemos a explorar la mancha y el color, ¿no? Y si tenemos un artista plástico detrás de eso, jugando con ese niño, esa experiencia de la mancha va a ser una experiencia muy bonita, además, visualmente, ¿no? Margarita puede ser ahí testigo, ¿no? De los trabajos plásticos que hacen los chicos, y que uno los ve, y en esto del arte abstracto dices, bueno, pues, la verdad es que hay un sentido, del color, hay una armonía, ¿no? Y realmente lo hizo él. Entonces son como muchos puntos. No sé, Gena, si tú eras ahí. Sí, claro, buenísimo, Karin. Me encantó lo que nos compartiste. Lo que nos compartiste. Las preguntas fueron como bastante abiertas, tocaban varios temas, ¿no? Una de las líneas sería una línea social, que realmente para cualquiera es muy difícil decir papá, mamá, quiero ser artista, ¿no? Porque hay toda una serie de complicaciones con cuestiones del mercado, con creencias. Sí, absolutamente. Y en eso, exactamente. O sea, todo lo que estamos comentando, a mí lo que me interesa es que no estamos hablando de un esquema, ¿no? Estamos hablando de cosas humanas donde entran dinámicas y variables y cualquier proceso humano no es justamente eso, es un esquema, ¿no? Entonces, hay otra dimensión que se suma a lo que comentaba Karin, desde lo neurológico y todo eso, y hay una que es, y que está relacionada con esto de la autoría, ¿no? En estos talleres, lo que se propone es una cuestión también que vaya más allá de la cuestión de autor. Esto es lo que hizo, ¿verdad? Este es el resultado final. Lo que es importante, es interesante también, es que esos procesos sean procesos creativos y esos procesos no, bueno, este es el dibujo que hizo tal, o este es el... Ahora, si lo que esos dibujos también hay instancias colaborativas donde ellos se van pasando datos, como lo harían cualquiera en cualquier taller, ¿no? Está viendo la técnica que usa el otro, o sea, se participa de todo ese proceso de una manera más colectiva. Y esos espacios, lo importante no es solamente darle, como decía hace un rato, los recursos, habilidades y metodologías que tengan que ver con su mejoría en la estrés artística, sino que eso sea un espacio de confianza que permita justamente corrernos de lo que es la evaluación. ¿Lo hice bien? O sea, ¿qué significa para ti ese dibujo? ¿Le gusta, maestro? ¿Qué es lo que significa para ti? ¿Cómo podemos encontrar esa comunicación? Y eso se logra justamente creando un espacio de respeto, un espacio de confianza, un espacio en el que cualquiera de nosotros podamos sentirnos libres, pero también cuidados. ¿No? Y lo quiero dar con dos ejemplos. Uno, en Acatepec, era el tercer mes, teníamos una escuela, una sala que tenía una ventana de vidrio en la puerta y un día uno de los chicos, lo que tenía nueve años, éramos un grupo como de diez, agarró una hoja, agarró un maski y lo pegó tapando el vidrio. Ahí yo me di cuenta que habíamos logrado un paso donde ellos se habían apoderado de la experiencia y ellos proponían cosas. Entonces uno tenía que estar atento a qué cosas ocurrían y muchas veces iba, bueno, vamos a hacer un trabajo de top motion y fotografía y el resultado de otra cosa y eso era lo interesante, era poder hacer de todo esto no un ejercicio unidireccional, ¡guau! ¡Qué orgullo mis alumnos! No, otra cosa, uno poder también crecer y aprender de todas esas posibilidades y esas propuestas que surgen ahí. Lo otro tiene que ver con este cruzo entre lo social y las creencias y cómo también nos va armando y formando el sistema de educación regular. cuando hicimos unos talleres ahora no me acuerdo en Cuchipila se reunió en la primera sesión se reunieron unos 20 chicos de un DIF de un CAMP, perdón, y 20 chicos de una secundaria cuando hicimos la primera actividad que era trabajar con plastilina para generar personajes los chicos del DIF entraron y empezaron a hacer un montón de cosas y los chicos de la secundaria no podían hacerlo les costaba un montón y una de las trabas y de las barreras miren cómo funcionan las barreras y que no solamente afectan a este mundo digamos a este mundo específico del que estamos tratando ahora ellos estaban con que no sé no me va a quedar bien no voy a poder hacerlo se van a reír de lo que hago o sea había un montón de cuestiones que hacían que ese proceso un grupo lo tuviera mucho más libre ¿verdad? y fue hermosísimo el trabajo que salió al final hay 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 mucho para hablar de esto y por eso es que de alguna manera como retomando el título de la sesión de hoy ¿no? que es el desafío de explorar nuevos universos expresivos lo planteamos como un desafío porque si hay un montón de certidumbres que no están en otros que pertenecen a otros espacios mejor dicho ¿no? tenemos que dar para que aprueben esta materia determinada calendarización de temas evaluarlos el que aprueba sí el que no no la educación formal nos permite una total libertad a la hora de explorar y de encontrarnos con una relación más dialógica ¿verdad? menos direccional y jerárquica y por otro lado estos universos de diversidad cuando planteamos las personas con determinada condición o las personas con determinadas habilidades seguimos hablando de un esquema de un presupuesto pero quienes participan en cada una de estas experiencias son personas que nos van a ir revelando un montón de cosas nuevas y como planteaba recién el arte de quien acompaña estas experiencias está en justamente ajustarse proponer descubrir inventar nuevas formas para que esas intenciones se puedan revelar en un proceso creativo yo creo que ahí Genaro y Cari como se marcan y justo aprovechando que que nos tocó este tiempo tan extraordinario de pandemia y de que muchos de nuestros niños pues desde kinder primaria secundaria este estamos desde que nacieron nuestros hijos como en esta lucha o en estas en este entrar en la puertita que nos puso la sociedad porque tenemos que como dice Karina rehabilitarlo y este y tener que llegar con ciertos estándares en general con todos nuestros hijos eso es lo que la sociedad nos nos invita por todos lados pero como este tiempo de pausa que hemos tenido nos hemos dado cuenta al menos yo en la particular que que este tema tan formal de educación pues ya no está cabiendo en lo que yo creo como ahora lo lo que necesita mi hija y lo que apuesto porque sea ella es decir esta autoconfianza de lo que es y de lo que más allá de lo que produzca en el tema académico sino más en el desarrollo de lo que ella quiera porque digo y así debe ser como cualquier niño pero como que hoy hoy tenemos esta oportunidad de esta ventana de de explorar estas nuevas formas y de quitarnos de juicios porque estos solamente son y de verla la discapacidad no nada más como esta parte de la de lo que no puede hacer sino de lo que ellos son y y desde ahí podamos partir para que pues ellos se sientan plenos tengan una super autoestima creen producen o sea pero solamente por lo que ellos son y el arte pues es un vehículo increíble que yo ya pues de primera persona y como mamá lo he visto con María Fermina y es un vínculo también social con los otros o sea porque no hay no hay ni competencia no hay ni sino solo es porque ya está ya está entonces pues me encanta esta propuesta que podamos extenderla más y que no y que nos quedemos con que con que el desarrollo de estas habilidades y si es un desafío este porque es con romper con un paradigma ¿no? de 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 lo que es la discapacidad y de lo que es la sociedad y de lo que nos marca y decir fuera de la educación formal y ahora esto es lo que lo que voy a apostarle por mis hijos y por 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 lo que a mí mi intuición me lleva ¿no? Sí justo tocaste una palabra de esto de la ruptura del paradigma que bueno personalmente creo que estamos como en un tránsito ¿no? hace ya un rato ¿no? por eso también es son tiempos de tanto caos porque pues hay cosas que ya no nos están haciendo tanto sentido ¿no? retomando lo que comentaste de la plática de la vez pasada del doctor Luis él pues también hablaba de un paradigma diferente ¿no? de salud él como ortopedista no hablaba de un hueso o de una pierna sino hablaba de la persona ¿no? es decir que detrás de cualquier técnica hay una ideología ¿no? de qué es lo que yo creo que que es y frente a eso nosotros pues estamos hablando de dos temas importantes y estamos hablando desde una ideología ¿no? con respecto a la discapacidad pues ya en el en el 2006 se planteó este nuevo paradigma social pero que mueve las cosas ¿no? dice la discapacidad no está en la persona está en esa interacción de la persona con las barreras y esto es tan simple como complejo ¿no? porque es muy fácil pensarlo en este ejemplo clásico de que si una persona en silla de ruedas no tiene rampa no puede acceder al edificio pero pues si tiene rampa accede eso es muy visible ¿no? pero ¿cómo lo hacemos en la discapacidad múltiple en las personas que tienen un lenguaje diferente y ahí es donde nos damos cuenta que somos nosotros que es la sociedad la que tiene que mover cosas si creemos que las personas siempre tienen algo y un valor ¿no? simplemente pues personas ¿no? por la vida ¿no? y esto es desde nosotros desde donde partimos ¿no? este proyecto o sea nosotros creemos que esa vivencia que tiene esa persona es instituible no lo puede vivir otro y que desde ese lugar hay un aporte ¿no? hay un enriquecimiento y esto una de las maneras que se puede plasmar es a través del arte y en el arte también pensamos bueno el arte no solo está en los museos o en los teatros ¿no? había un artista que se llamaba Joseph Boyce que decía todo ser humano es artista otro que trabajó con muchas personas con problemas de salud mental decía que el arte es un impulso para la reflexión ¿no? y por eso es tan importante que también la obra de estas personas sea visibilizada porque si yo la miro y me intereso me va a llevar a una reflexión ¿no? y la obra también muchas veces habla por sí misma ¿no? nosotros por ejemplo en la obra plástica de los chicos que son manchas y las manchas de cada uno son totalmente diferentes algunas tienen un impulso como muy agresivo otras un impulso mucho más suave y delicado y armónico son muy diferentes ¿no? entonces yo creo que como en todo abordaje que hacemos en toda en toda técnica que vamos a utilizar lo importante es la ideología que hay detrás ¿no? ¿qué es lo que yo realmente creo? ¿qué es lo que me sustenta esto que estoy haciendo? porque si no vamos a terminar repitiendo como no sé muñequitos o arbolitos o casitas ¿no? y pues no sé creo que ahí no pasa mucho ¿no? creo que pasa realmente aunque aquello que veamos quizás no es tan lindo como creíamos ¿no? porque también hay una concepción de que el arte tiene que ser lindo ¿no? y pues ¿quién dijo que tiene que ser lindo? en todo caso puede ser bello porque mueve ¿no? pero lindo por ahí el diseño ¿no? pero pues creo que no hay una edad específica para el arte sin duda ¿no? este pero si tenemos preguntas en las que les dicen ¿a qué edad recomiendan ustedes empezar a explorar las posibles manifestaciones artísticas ¿no? con nuestros hijos con necesidades especiales y yo les preguntaría también yo recuerdo un taller con ustedes que fue hermosísimo justo como platicaba Genaro donde dos grupos de estudiantes se reúnen ¿no? para crear una obra una obra plástica en ese momento eran como unos gigantes y eran niños muy pequeños unos gigantes de papel extraordinario y eran niños pequeños y siento que que bueno en mi experiencia muchas veces la inclusión en este trabajo con los niños pequeños se dan un poco más natural y más fácil que cuando son más grandes ¿no? entonces no hay una edad para el arte pero en los talleres de ustedes ¿cómo van planteando los diferentes retos que vienen con la edad? nosotros ahora que nos encontramos ¿no? como en esta etapa de adolescencia en que la socialización se vuelve más compleja ¿cuál es la propuesta por parte de ustedes que los conocen también ¿no? para pues guiarlos y sacar como como el fruto de la parte social pero aparte de este florecimiento artístico ¿no? Mira yo quise empezar con una partecita y luego creo que Gena ahí podemos hablar de los talleres de Zacatecas ¿no? que son un ejemplo los talleres por ejemplo de Pasos nosotros siempre pensamos en niños como un poquitito a partir de los 3 años ¿no? y el año pasado llegó a Pasos una chiquita de 14 meses con un síndrome genético sordera no había ningún tipo de interacción de si había una mirada como muy profunda pero muy poquita interacción poco interés por el juego y bueno obviamente tenía problemas motores entonces obviamente empezamos con esa terapia y justo ya venían los días que había taller de plástica y entonces le dije a la mamá ¿sabes qué? vamos a ir al taller de plástica y los plásticos que llevan al taller me dijo está muy chiquita ¿qué onda? nosotraremos Cari ideas Cari y bueno y ella empezó a soltarse con con el pincel ¿no? y su hermana que las acompañaba también participaba del taller o sea eran las dos haciendo esa actividad ¿no? no era la terapia para ella eran las dos haciendo esa actividad y fue impresionante fue impresionante el cambio que hizo desde lo que pintaba porque al principio casi ni agarraba el pincel luego empezó a soltarse cada vez completaba más la hoja y empezó a relacionarse empezó a tener como más intención ¿no? de eso de entender ah hago esto y tengo una respuesta y el otro le gustó lo que dice hay algo ahí que no se puede poner en palabras pero pasó ajá entonces a partir de eso yo como que empecé a pensar bueno pues no es tanto una cuestión de edad pero tiene que haber también un interés ¿no? tampoco ahora podemos decir bueno entonces todos tienen que ir al taller de arte o de plástica o de ¿no? porque eso tampoco sería real hay que descubrir cuál es el interés de ese niño ¿no? que es también como el arte de observar de sentir de ir explorando ¿no? pero yo no sé perdón hay que darles esos espacios o sea desde chiquitos brindarles el instrumento o el papel o las texturas o para que pues desde ahí ¿no? esto puedan sí porque así es como conocemos el mundo se conoce a través de la sensación de los sentidos el contacto así se conoce ¿no? así viene la información al cerebro ¿sí? y nosotros cuando empezamos estos talleres que son talleres de escuelas de niños digamos con algún tipo de discapacidad y escuelas regulares empezamos a trabajarlo con kinder ¿no? en las escuelas regulares y la verdad es que no nos animábamos a seamos kinder va va a funcionar no funcionó muy bien hay mucha más flexibilidad de los niños ¿no? muchos menos juicios y nos invitaron del estado de Zacatecas a desarrollar el proyecto pero nos dijeron bueno queremos que sí que sea kinder pero queremos que sea kinder primaria secundaria y prepa y nosotros dijimos ¿y ahora qué hacemos? y entonces dijimos bueno hay que también ver movernos nosotros no podemos llevar el taller de arte de plástica posiblemente no sea de tanto interés para los chicos ¿no? de prepa entonces dijimos bueno puede ser y entonces incluimos talleres de música para los de secundaria y Gena propuso justamente el taller de medios audiovisuales Gena te pasó la pelota Bueno me pareció súper atinado a lo que comentaste Karin para relacionarnos de nuevo con el tema del juego ¿no? ese tipo de comunicación que hay hice esto y a ver qué ocurre con esto ¿no? sí estamos en un mundo sensible que trasciende cualquier bueno cualquier impedimento intelectual a la hora de quien lo analiza lo quiero decir ¿no? para qué hace esto cuál es el sentido de esto bueno mientras tanto van ocurriendo cosas que son importantísimas y en esta cuestión de la edad pensémoslo no a la inversa pero de esta forma he dado también talleres con adultos mayores y que las limitaciones que tenían no eran físicas eran justamente de creencias ¿qué voy a estar haciendo yo si nunca hice esto? bueno con 80 años logramos personas que decían ¿qué voy a agarrar yo una cámara si mi hijo es el que me maneje el celular porque yo no lo entiendo bueno logramos en distintas propuestas que adultos adultos mayores hicieran obra de teatro o audiovisuales o se pusieran a escribir creo que más que nada es como abrir espacios que permitan que eso sea una oportunidad para una experiencia si pensamos que el arte es una posibilidad de comunicarnos con nuestro interior y que ese reflejo se pueda convertir en una comunicación interpersonal y que a partir de que se hace una obra lo que ocurra con eso ya es inmedible ¿verdad? está fuera de control creo que es también como uno de los principios del arte con respecto estamos como empezando ya a hablar un poquito más de una población adolescente o juvenil en estas poblaciones la cuestión de la socialización es importantísima en todas las instancias de nuestros procesos humanos o sea nadie quiere o sea uno de los problemas que tenemos es justamente la soledad en personas de cualquier edad también el aislamiento el sentirnos parte de algo si es importantísimo y en estos en estos espacios lo que se propone como ya no son espacios de educación formal como lo planteamos recién que tienen que cumplir con determinados requisitos y obligaciones aquí estamos como más dispuestos a lo que ocurra dentro de ese espacio y en estos espacios si hay hay más está más la posibilidad de pensar en el momento de la creación pero también es importantísimo el momento de la celebración podríamos llamarlo así donde haya una instancia de poblaciones que están mucho tiempo encerrados a lo mejor o con pocos espacios propios para hacer las cosas que le gustan y las cosas que nos gustan cuando somos adolescentes o jóvenes es conocer gente es bailar es ver qué nos pasa nuestro cuerpo nos está contando cosas que antes no nos contaban y todo eso en los procesos creativos se va revelando se va manifestando y lo importante de esto es que sean espacios en los que ellos mismos vayan planteando reglas de juego pues eso eso que nos que nos das como final de esta intervención es que pues básicamente más allá de la edad el que todos necesitamos pertenecer o todos necesitamos formar parte de una comunidad pues el arte nos lo está enseñando hoy en estas circunstancias de aislamiento de falta de sociabilización en cualquier tipo y ahora que viene y que tenemos ya por por dar finalizar por finalizar este este live pues queremos que nos digan las propuestas concretas y que nos inviten a esos espacios de encuentro donde se va a pues a revalorar a la persona sea niño a lo mejor con esa cari desde el año y medio hasta nosotros como adolescentes pero pasando por los niños que están en edad pues como de primaria y también para los jóvenes ¿no? que nos dieran pues todos las opciones sus redes todo lo que donde podemos acudir ahora en esta modalidad que para muchos nos cuesta trabajo pues salir o si hay el espacio o si está cerrado o si está abierto o si no sé cuéntenos cuéntenos qué nos proponen bueno yo primero quisiera un puntito más para no quedarme con eso compartirles que como papás yo creo que es muy importante cuando busquen espacios realmente estén seguros que esos espacios están desarrollados por artistas ¿sí? yo no puedo si no soy artista y no me estoy dedicando al arte no voy a transmitir ese mensaje yo adoro el arte yo no doy ningún taller de arte con los chicos yo estoy viendo cordino el ser artista da una percepción del mundo diferente todos nos paramos un poco desde nuestra reflexión y toda la gente que participa del proyecto sí compartimos un amor al arte el arte está presente en mi vida porque me interesa porque me encanta ver arte por supuesto que tomo mis talleres de canto y de cositas que me gustan pero creo que eso es como muy importante porque entonces la propuesta artística realmente es una propuesta artística ¿no? no es una propuesta pedagógica no tiene ese objetivo ¿no? entonces yo creo que eso es como muy importante no es lo mismo una psicóloga que toca la guitarra y se sabe algunas canciones y pueda amenizar un momentito a un diálogo a partir de la música ¿no? ser músico o ser artista plástico o ser actriz es todo una chamba ¿no? todo un trabajo personal que hay detrás de eso entonces eso creo que es muy importante que que se tengan presente claro me encanta porque aparte tenemos esa malformación los papás de bueno yo hablo no en primera persona que digo yo ya no sé jugar o sea siempre jugaba con un objetivo terapéutico ¿no? como con lograr algo y lo disfrazaba en juego entonces me parece muy bonito Cari y muy interesante esto que dices o sea que sean si estamos hablando de arte que sean espacios enviados por artistas que sea francamente una búsqueda de creación artística de ese espacio no lo disfrazamos de nada exacto exacto incluso nosotros tenemos espacios específicos para eso porque nos parece que que no es lo mismo ¿sabes? o sea si puedes tomar un taller de arte en el espacio de rehabilitación o lo puedes hacer pero tienes que transformarse espacio de rehabilitación en un espacio de arte y para eso tienes que ser artista y tiene que haber como un ritual en torno a eso que entonces tú sepas ahora es este momento mágico este momento en donde nada ser más importante que si rayo acá o rayo acá o le doy justo en la nota que le tengo que dar ¿sabes? o sea es otra cosa ¿no? es mágico realmente es mágico no es la musicoterapia o no es la ¿no? o sea como y mi dibujo no va a ser interpretado ni va a ser ¿sí? eso es para mí y para nosotros que compartimos este proyecto creo que es central de los espacios que tenemos ahora nosotros estamos manejando el taller de plástica con no a nivel grupal realmente es un espacio abierto nos da esa posibilidad de pues que sea más seguro ¿no? porque es al aire libre no lo estamos manejando grupal como lo hacíamos antes de la pandemia sino se está manejando creo que de a dos personas ese taller está actualmente también tenemos algunos talleres que los siguen manejando nos seguimos manejando a través de Zoom sobre todo uno grupal ¿no? con los chicos de bueno que asisten a la fundación Pasos tenemos espacios de música nosotros encontramos en la música un canal súper importante para trabajar muchos niños tienen hipersensibilidad auditiva para poder trabajar con esa hipersensibilidad auditiva pero también como un espacio de comunicación y de interacción esos espacios son individuales y es como una experimentación a través del sonido y la novedad que tenemos para para este año es que hicimos un un match con un proyecto que se llama Submarina que es una instalación a partir de material reciclado básicamente basura que recrea el mundo marino y tiene una pues una intención también educativa sobre el cuidado del medio ambiente y hicimos ahora esta instalación estuvo en Pasos antes de la pandemia y pues Gena les puede contar mejor del proyecto porque él participa activamente ahí que está disponible en línea sí bueno va a haber una serie de sesiones incluyentes no solamente porque se maneja el lenguaje de señas con intérpretes sino porque se está planteando una experiencia sensorial que nos lleva a encontrarnos con la fantasía de esta propuesta estética que comentaba Cari pero también de cuestiones más concretas como el cuidado y la relación con nuestro medio ambiente eso lo van a encontrar a lo mejor en la página de Pasos Cari va a haber cosas compartidas ahí o en la página de Submarina MX ya a partir de la semana que viene estamos haciendo los primeros acercamientos a la sesión y de estos que estamos preguntando qué tips o qué recomendar bueno el taller que damos con Ramiro Chávez de creación artística en Pasos a partir de la cuestión de la pandemia tuvimos que encerrarlo y se van a ir a cuando tengamos semáforo verde ¿verdad? pero sobre todo acercarle materiales acercarle las posibilidades que van a permitir que ese encuentro con esa herramienta con ese instrumento con esos materiales permitan la exploración ¿no? a mí me encanta tocar la guitarra lo disfruto muchísimo no soy guitarrista no me interesa tocar una banda de rock pero cuando lo hago lo disfruto muchísimo me conecto conmigo me pasan un montón de cosas que no tiene que ver ni siquiera con que si alguien me escucha o no ¿no? entonces eso sería como una recomendación intentar acercar estas posibilidades para que cada uno de los chicos de sus hijos pueda explorar explorar jugar y encontrarle a lo mejor a lo mejor más la guitarra a lo mejor es la cerámica bueno explorar materiales y ver qué cosas le pasan a él con todo eso a ellos creo que nosotros como padres podemos observarlos ir conociendo y como decía Karina hace rato bueno no todos van a ser pintores ¿no? no todos van a ser yo por ejemplo veo que mi hija claro yo cuando le he dado un pincel bueno pues de repente lo hace por cumplir pero no es algo que la esté llenando y en cambio la música es algo que la vuelve plena ¿no? o la danza entonces creo que un poco la recomendación a las familias de PINE que nos estén escuchando es partir de la observación de lo que vamos detectando nosotros como padres y nos podemos acercar a ustedes con lo que habramos visto ¿no? pero también pues si no hemos encontrado nos podemos acercar a ustedes para tener esa guía ir explorando cuál de las manifestaciones artísticas puede ser la que los haga sentir plenos que es lo que buscamos ¿no? así es depende mucho depende mucho también justo de nuestras preferencias sensoriales ¿no? si a mí me gusta este tema del contacto y de la textura y sentir pues probablemente algo con barro ¿no? por ahí me puede llegar a interesar si a mí me gusta lo auditivo y me gusta la música puede ser que explorar lo sonoro ¿no? si me gusta si disfruto más la sensación del movimiento entonces esta parte sensorial la tenemos todos porque todos recibimos sensaciones de nuestro propio cuerpo y de la afuera ¿no? y esto es darle como una vueltecita diferente es un gran es eso es una búsqueda ¿no? porque realmente ni siquiera sabemos una búsqueda de qué ¿no? es una búsqueda de un compromiso de un estar ahí de una expresión de un conectar ¿no? y si estos canales son son yo creo que muy muy valiosos ¿no? y realmente no sabemos el alcance que pueden tener ¿no? yo creo que si pueden ser profundamente transformadores ¿no? hemos tenido muchas experiencias en pasos de niños que logran manifestarse a través del arte y que las familias nos dicen nunca pensé que iba a ir a el museo tal a ver algo que hizo mi hijo eso es también llevar a la familia a otros espacios ¿no? y revalorarlos ¿no? y resignificar otra vez lo que hemos lo que intentamos transmitir en PINE que es a partir de lo que son a partir de lo que lo que la vida les da y sobre eso que creen que se recreen y que encuentren encuentren en ellos mismos a través de cualquier medio artístico su poder creativo entonces pues no nos queda más que agradecerles la verdad es que podemos seguirnos aquí mucho más tiempo pero pues tenemos que terminar la sesión y pues ya sabemos dónde encontrarlos están en Fundación Pasos y nos das con la página que es www.fundacionpasos.org.mx si no mal me equivoco también está también está la página de Face y también está el Instagram que los dos es Fundación Pasos y pues yo como como usuaria también de de los talleres y María Fermín a mi hija la verdad es que lo he dejado un poco de lado por este tema de la pandemia pero pues pronto 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 voy a voy a regresar y a retomar esta parte que que a ella le encanta y si algunas luces necesitaba en estos momentos pues ya ya me las están dando así que ojalá para muchos papás que este haya sido como como esas luces o como esos esos motivos que los dan para poder tomar decisiones en beneficio de nuestros hijos les agradecemos mucho gracias también a la producción y edición de este programa en Radio Pasión a Ricardo Gómez gracias por el espacio y no sé Ana que más podemos nada muchas gracias por acompañarnos por darnos esta guía y creo que nos quedamos como papás tranquilos de saber que hay que seguir esa corazonada que por ahí en esa búsqueda hay algo muy interesante para nuestros hijos que van a capitalizar siempre entonces pues muchas gracias por estar por brindar estos espacios y por acompañarnos hoy en la noche gracias a quienes se conectaron nos vemos en la próxima gracias Karina gracias Buenas noches Buenas noches